Quizás hayas oído hablar de este juego, quizás hasta lo jugaste, creo que este juego se volvió un poquito popular hace ya algunos años y no por el hecho de que hubiera sido un juego bueno, hubiera sido un juego destacable, no digo que sea malo porque no lo es, yo lo he tenido la oportunidad de jugarlo y la verdad es que me gustó, me gustó el gameplay, pero su popularidad no se basa tanto en que tan bueno era. Sino más que nada en el morbo, en por qué, por qué se canceló, por qué se prohibió y estoy hablando nada más y nada menos que de Trick Hill, este juego que supuestamente iba a lanzar, iba a distribuir Electronic Arts y que a la hora de la hora pues vieron cómo iba a estar el asunto y la verdad es que se echaron para atrás y es obvio, es más que obvio el por qué se echaron para atrás. Es muy fácil saber por qué se echaron para atrás. Electronic Arts es una empresa, como ya todos lo conocemos, una empresa grande que dudo mucho que quisiera manchar su nombre con un juego de este tipo. Y digo por qué una empresa grande, por qué vamos a poner ejemplos muy básicos. En estos últimos años han salido juegos indies un poquito fuertes, ¿me explico? Pero los indies no tienen prácticamente nada que perder y sí mucho que ganar. Hace poquito había un juego que no recuerdo el nombre, que se llamaba... ¿cómo se llamaba? No me recuerdo. El punto era que era un psicópata que salía a la calle a matar muchísimas personas, simplemente por el hecho de matar. Era un juego independiente que básicamente su publicidad era el morbo. Era el morbo de la gente, no tanto porque fuera bueno o fuera malo el juego, sino simplemente el que lo jugó o la mayoría de los que lo jugaron fue por eso, por el morbo. Pero ellos no tenían nada que perder. Ellos tenían esa publicidad, mala publicidad, pero al fin y al cabo, publicidad. Electronic Arts o Ubisoft o Rockstar no se arriesgarían a esa publicidad mala porque ellos tienen que perder. Al fin y al cabo el juego va a dejar de existir, bueno, no va a dejar de existir, sino simplemente se va a olvidar y la publicidad mala se les va a quedar a esas empresas. Y es por eso que es comprensible que Electronic Arts no quisiera ensuciarse las manos con este juego. Pero, más allá de eso, vamos a ver de qué trata este juego, por qué se canceló, por qué se censuró, por qué lo tuvieron que distribuir ahí por debajo del agua. ¿Por qué? ¿Por qué pasó todo eso? Y pues nada, vamos a empezar a hablar un poquito de este juego. Primero que nada, vamos a dejar las cosas bien claras. Hoy por hoy, un ejemplo claro de esto, de lo que voy a decir a continuación, es Mahon. Es verdad que Mahon es un juego muy violento, muy, muy violento, muy sanguinario, muy, muy, ¿cómo se puede decir? Muy psicópata, por llamarlo de alguna manera. Pero estamos hablando de que este juego, 3Kill, salió o se iba a distribuir por allá de 1996. Esto quiere decir que la industria de los videojuegos no era tan, tan, tan seria, por llamarlo de alguna manera, como hoy en día. Y es por eso que, que si hoy, hoy en día, hay mucha, mucha, mucha crítica hacia los videojuegos, por ciertos aspectos de, de violencia. Ahora imagínate en 1960, perdón, 96, 1996, imagínate cómo o qué tan grande podía ser la censura en aquella época. Así hoy por hoy la es. Es por eso que, que, que pasó todo eso. Porque, repito, hoy por hoy, sigue habiendo juegos muy violentos, incluso, podría atreverme a decir que más violentos que, que, que este, que 3Kill. Pero, eh, la, la, la sociedad ha cambiado, ha aceptado unas cosas, igual como ha rechazado algunas otras. Pero, son otras, son otras épocas. Imagínate en 1996. Pero vamos ya de lleno a, a de qué trataba este juego. Pues, básicamente, era un juego de, de peleas. Era un juego de luchas, eh, en, en 3D, en 3D invención. Que, que, que para, que para la época, y viendo algunos videos y jugándolo, eh, no me da la impresión de que sea un juego de mala calidad. Al contrario. Me da la impresión de que es un juego de muy buena calidad. Eh, con movimientos muy buenos. Eh, personajes, eh, bien hechos dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, eh, ese, 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 ese personaje ha sido oscuro, pero, pero muy bien hechos. Entonces, ¿por qué, por qué un juego de luchas tendría que ser un juego censurado? Pues, por lo que a continuación te voy a decir. Pues, vamos a hablar un poquito de la historia y, un poquito de por qué fue cancelado. Pues, básicamente, el juego trataba de poder controlar o poder jugar con un demonio, con una alma en pena, que estaba siendo torturada en el infierno. Eh, en el juego se podía jugar o se podían, eh, presentar cuatro peleadores en escena. El ganador era el que quedaba en pie, obviamente, sin ser muerto. Y, repito, la historia trataba de que tú elegías a uno de los doce personajes que te dejaba, eh, jugar el juego. Y, cada uno tenía como una pequeña historia de por qué estaba ahí en el infierno. Eh, supuestamente, el, el torneo era organizada, organizada, sí, organizado, perdón, por, eh, Maruka. Eh, una demonia, por llamarlo de alguna manera. Eh, que les daba una segunda. Una segunda oportunidad en el mundo de los vivos para corregir lo que hicieron, supuestamente, si ganaban el torneo. Hasta aquí la primicia, eh, no es tan, 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 eh, el punto para, para ser censurado o cancelado. Pero de ahí, de ahí, de ahí a que los personajes eran muy, pero muy, 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 muy sacados de una, de una película de terror. Eh, eran, eh, los movimientos eran muy crueles, eran muy, muy sanguinarios. Los personajes tenían mucha, mucha, mucha sensualidad, por llamarlo de alguna manera, sensualidad mórbida. Muy mórbida, pero al fin y al cabo, sensualidad. Eh, tenían mucho, muchos, eh, movimientos muy sexuales, de alguna manera. Tenían movimientos muy gores. Eh, personajes muy, muy carismáticos. De, de alguna, de alguna manera llamarlos así. No carismáticos en el sentido de que son chistosos, ¿no? Sino carismáticos en el, en el sentido de, de que te llaman la atención. Te llamaban mucho, mucho la atención. Eh, había un demonio. Con zancos. Que uno de sus, de sus fatalities era pisarte. Llamarlos, vamos a llamarlos fatalities, por llamarlos de alguna manera. Era pisarte y encajarte los, los zancos. Eh, había un, un, un doctor. Doctor con una, con una, con una boca de, de trampa de oso. Había un psicópata amarrado. Eh, era, era, era genial. Me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba por, por la originalidad de los personajes. Me gustaba eso. Eh, los fatalities, repito, eran muy gores. Mucho, muy gores. Eh, para aquella época. Supongo que, hoy por hoy, había un personaje que me, que me gustaba. Se llamaba, creo que se llamaba Judas. Eh, que tenía, que tenía prácticamente dos torsos. Estaba pegado a otro torso. Era como, como, como un medio. Bueno, mejor lo voy a poner aquí en la, en el video para que lo vean. Pero, era muy, muy bueno los personajes. Me gustaban. Pero, entiendo, entiendo que para la época era algo, algo, algo más allá de, de lo que podía distribuir una, una empresa seria. Y, eh, yo entiendo, entiendo que, que se, que Electronic Arts se negara a hacerlo. También hay que poner, bien en claro que ya había juegos un tanto violentos, muy violentos, eh, como Mortal Kombat, eh, que en su momento también fue censurado en algunos lugares y fue muy criticado y fue muy hecho que, que, que gracias a ese juego fue, fue, fueron muchas muertes y, no sé, se demonizaron los videojuegos. Pero, eh, pues nada, este juego, para su época, desde mi punto de vista, yo lo he jugado, lo he jugado, desde mi punto de vista, eh, era bueno. La jugabilidad era buena, eh, los movimientos eran buenos, los personajes eran muy buenos, me gustaba el entorno, el entorno sí daba, 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 daba su, su puntito ahí de, de, de escalofrío. Pero, pero era muy bueno. Así que, este, este, eh, Trick Hill fue un juego, un juego muy, muy, muy criticado en su época, aunque no tuvo mucha, mucha audiencia, porque obviamente fue cancelado. Pero, si fue, si salió, salió a la luz, eh, por debajo del agua, por llamarlo de alguna manera, y si fue muy criticado en el momento en el que se dieron cuenta que, que Electronic Arts o que, o que tan siquiera pensaban sacar este juego. Pero muy bien amigos, aquí terminamos este video. Dime tú, dime tú si has jugado este juego, si has jugado otro juego peor. Dime, ¿qué juego has jugado tú que creas que es? En su nivel de censura, o en su nivel de, 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 de crueldad, ¿qué juego has jugado que sea peor que, 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 que este juego que estoy mencionando? Debe haber muchísimos juegos peor que este, pero en serio, yo he jugado juegos increíblemente gores, increíblemente crueles, increíblemente con contenido sexual. Pero, más allá de lo que yo, lo que yo he jugado, por favor, quiero saber tu opinión, quiero saber qué juego has jugado con esas características que te han, que te han hecho replantearte tu, tu criterio en, en cuanto a escoger un juego. Y pues nada amigos, yo me queda más que despedirme diciéndote muchas, pero muchas gracias por haberme acompañado en un nuevo gameplay, bueno, no nuevo gameplay. Creo que ya es la costumbre, en un nuevo video, eh, y pues nada, suscríbete, dale me gusta, comparte este maldito video para que más gente lo vea. Si es que te gustó, si no te gustó, pues no lo compartas y dale manita abajo. Yo soy Gar, y me despido diciéndoles gracias, y nos vemos hasta la próxima. Ja ja ja, adiós, yeah.